Para los que no lo sepan, Eduardo es el presidente del capítulo de Puerto Rico del Internet Society que se estableció cerca de los principios de la organización de ISOC y desde entonces ha estado en cierta medida involucrado con el Internet Society y en los últimos años me ha involucrado también en el proceso al punto de que el año pasado solicité una beca para un workshop que fue en Argentina de leadership, de Internet Society, asistí y da la casualidad que inmediatamente después era el encuentro número 54 de ICANN, así que me quedé que estuve, creo que fueron 10 días por allá por Argentina entre una cosa y otra. Es interesante el mundo de ICANN y cuando comience la mi charla les voy a estar abstencionando algunos aspectos Fíjense que durante la mañana nos han tratado de presentar diferentes formas en que ustedes que por cierto, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? ¿Hay algún estudiante aquí? ¿De qué año? ¿En qué programa? Ciencia de computadora Profesores ¿De qué área? Sistema de información Directores, administradores Personas que pueden ayudar a establecer procedimientos políticas, crear programas, modificar programas Perfecto Porque de esto es lo que se trata este evento Que estemos conscientes de que ARIN ayuda a cambiar y a hacer política pública Internet Society también ayuda a hacer política pública A ICANN, todos somos parte de ICANN Todos podemos asistir a los eventos Y ustedes los que son estudiantes, que están a punto de graduarse Es el momento de que conozcan de todas las oportunidades que tienen Así que hay oportunidades de becas, de programas de estudio para conocer más sobre el Internet Y muchos de ellos son hasta gratis Lo importante es que accedan a las diferentes organizaciones Busquen la sección donde pueden aprender más En línea Para luego participar de los grupos de discusión Que les voy a mencionar ya mismo Así que el joven que está a punto de terminar Puede ayudar a innovar Puede ayudar a promover A fortalecer Y trabajar con la accesibilidad Que es un problema que se está discutiendo hoy en día Recordando que dijimos que ARIN es una organización global Cuando nos reunimos Tenemos traductores Porque todos, aunque el día a día se lleva a cabo el inglés Habemos personas O hay personas de América Latina, por ejemplo Que el inglés, pues se les hace difícil consumirlo Pues hay traductores Pero tenemos personas de Europa De África Aún del Caribe Que lo que hablan es español y francés, por ejemplo Pues tenemos que tener traductores Así que, para mi sorpresa Cuando yo fui a la primera actividad Y me encontré con estas cabinas de diferentes traductores Y le dan a uno los headsets Los quiera o no los quiera Porque de momento Sale uno de los que estamos en la mesa Hablando en francés Pues uno se los tiene que poner Buscar el canal Para poder entender de qué está hablando Así que a ese nivel Es que ocurren las actividades Así que los estudiantes Si se ponen a esta experiencia Desde ya Van a tener una idea más clara De lo que es la globalización Y cómo pueden apoyar El Internet Los docentes Hace unos meses Yo participé de una actividad En el Día del Internet Que celebramos en Puerto Rico El semestre pasado Y fue bien interesante El que hubiesen facultativos Que no supiesen Lo que era el IPv6 Se quedaron en el IPv4 ¿Por qué? Pues como soy costumbre Pero como muy bien señaló Susan Ya se agotaron ¿Qué estamos haciendo para promover su uso? Para que tengamos acceso a todo el Internet ¿Qué estamos haciendo en nuestros cursos? ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes? ¿Qué estamos haciendo a nivel de programas? Para concienciar Al resto de la facultad Y a la administración Porque las universidades La academia Las empresas Tienen que tener conciencia De que eventualmente Si tienen una computadora De hace unos cuantos años No va a funcionar Con IPv6 ¿Qué vamos a hacer? No vamos a perder Una parte del Internet Por no tomar las medidas Bueno Aparte de eso Como docentes Tenemos que empezar a trabajar Con programas Para informarle a la comunidad En general Educarnos Sobre lo que es el Internet Y desde el punto de vista De la administración Pues bien importante Que hablemos de la gobernanza Del Internet Que hablemos del crecimiento Del Internet De la interoperabilidad Que hablemos de la accesibilidad De la ciberseguridad Y de muchas otras cosas Como lo es el DED neutral Y habiéndoles dicho eso Si entramos entonces ¿Verdad? Y estamos como que Le dijo Eduardo Redondeando Todo lo que ha ocurrido Durante la mañana Pensemos en la sociedad Que están disponibles Hay grupos de interés En la sociedad del Internet Que Nancy le mencionó Algunos Y anoche Mientras estuvimos cenando Estábamos hablando De la posibilidad De que se cree Un grupo de Internet of Things Que es un tema Que tenemos que tocarlo ¿Quién no tiene O está pensando De comprarse Un televisor inteligente? ¿Quién tiene O está considerando Comprarse un Blu-ray Con acceso a Internet Que cuando uno ponga Una película de Blu-ray Uno pueda darle comando Que aparezca una pantalla De todo lo que están viendo La misma película Y uno puede empezar a chatear Con esas personas ¿Quién no tiene Ya su celular Que remotamente Puede activar El auto? ¿Y los casos Que ya tiene Hot Sport? Pues tenemos que Involucrarnos En esos grupos de interés Les advierto Desde ahora Que es intenso El trabajo Yo pertenezco A unos cuantos grupos De interés De otras organizaciones Y nos reunimos Una vez al mes A través de una Plataforma virtual Discutimos ¿Verdad? Nuestros intereses Y ayudamos a hacer Política pública ¿Recuerdan el esquema Que les mostró Eduardo De cómo Los diferentes sectores Tienen representación En ICA? Pues el grupo At large Al cual Pertenece Eduardo Y pertenecemos nosotros Al Internet Society Capítulo de Puerto Rico Y por cierto Y por cierto Es también Tenemos la capacidad De participar En los diferentes grupos De interés Y ayudar a tomar Decisiones Que van a ir A la junta De directores Y la experiencia Que ustedes Se hagan miembros Iniciativas Los IP Carribeal Network Que los invitamos De hecho Hablando con Con Susan Y estoy diciendo Esto en español Ella me convenció De aplicar Para la próxima ronda De fellowship Para asistir A la próxima reunión De ARIC Así que Espero Ser Aceptado Y poder asistir Porque descubrí Que sí Que yo puedo aportar A ese grupo Que a su vez Aportaría A mejorar La calidad del internet A través de los proveedores De servicios ICA Eduardo habló Un poco de ARIC Habló Del programa De fellowship En el caso Particular mío Yo Da la casualidad Que estaba Allá en Argentina Previo a la conferencia De ARIC 524 Y decidí quedarme A participar De la conferencia Ya tenía el hotel Ya me estaban pagando El pasaje Para aprovechar Y ahí fue Que comencé A involucrarme Con la sociedad De ARIC Interesantemente Y Eduardo no lo sabe Pero cuando yo vi La dinámica Que se daba Y que aún siendo Yo un Juan Del pueblo Tomaban en consideración Mis ideas Aún en algunos grupos En que yo Independientemente Participar en otros grupos Con Eduardo Participé solo Que me escucharan Que tomaran en cuenta Mi opinión Me hizo darme cuenta De que valía la pena Y a partir de ese momento No he dejado De estar en las reuniones Mensuales Y pertenezco A varios grupos De interés Dentro de ARIC También La academia Y la sociedad civil Como esta es una Organización Multisectorial Tanto los estudiantes Como los docentes Como los administradores Como el público En general Se puede beneficiar De lo que tiene ARIC Para ofrecer Y lo que nosotros Podemos contribuir Para mejorar La calidad de los servicios Les voy a dar Una idea bien sencilla Hace poco empezamos No esta semana A través del grupo At large De Norteamérica Un proyecto piloto Para que cuando Tengamos las sesiones De reunión virtual Usando la plataforma Que usan En vez de tener Que usar los diferentes Canales llamando A un teléfono Por ejemplo Si yo quiero Escuchar lo que se está Discutiendo En inglés Francés O español Uno tiene Hasta un momento Hace poco Uno tenía que Hacer una llamada Telefónica Porque la plataforma No permitía La comunicación De audio Simultáneo En la misma plataforma Se empezó Un proyecto piloto Que surgió De uno de los miembros De un grupo De un grupo De internet De tecnología De como podíamos Hacer Close caption En diferentes idiomas Para que pudiéramos Leer La transcripción De lo que estaba Corriendo Pues miren Tuvimos la primera sesión Esta semana Y fue un éxito Y fue la iniciativa De una persona De la sociedad civil Impulsó la idea Sometió la propuesta Logró que se la aprobaran Consiguió un grupo De apoyo Dentro de la comunidad De ICANN En Hacer Y es una realidad Ahora se va a empezar Con el proceso De añadir Otros idiomas Para que La comunidad Y la sociedad civil Puedan integrarse En las reuniones Y obviamente El que Eduardo Les mencionó El Next Generation At ICANN Quiero Quiero enfatizarle Porque yo vi El proceso También Si alguno De ustedes Está entre las edades De 20 y 40 años Y le interesa Es bien intenso En Argentina Recuerdo Que algunos compañeros Que estaban En el mismo hotel Tenían que estar A las 6 de la mañana En el centro De reunión Desayunar con el grupo Y a las 7 de la mañana Empezaban las rondas Las rondas Quiere decir Que los van llevando Por diferentes escenarios Dentro de ICANN Para que conozcan Todo lo que ocurre Y al final A base de lo que aprendieron Hacen una presentación A la junta de directores De ICANN A la junta de directores El grupo que Gobierna Ayuda a gobernar Este organismo Y finalmente Hay otro servicio A través de ICANN Que se llama ICANN Learn Donde hay Diferentes cursos Que se ofrecen En la plataforma Son gratuitos Ustedes Sencillamente Van a La página de ICANN Buscan O googlean Perdonen Que use la palabra Pero Podemos googlear Es un verbo Casi aceptado Por su costumbre Ustedes van a ICANN Learn Y van a encontrar La oferta de cursos Que tienen disponible En línea Tienen video Tienen el texto Tienen documentos De apoyo Y estamos en el proceso De desarrollar Otras formas De enriquecer El material Utilizando Relega aumentada Libros en formato Electrónico Digital Con acceso A video Directamente En el documento Así que estamos en el proceso De hacer eso Porque pertenece a otro grupo A donde estamos involucrados En ese proceso Porque me interesa Ese tema Precisamente Por ser Venda de la academia ICANN 57 Ya varios de nosotros Le hemos mencionado Que Puerto Rico Va a ser la sede De la reunión general Que va a ser Comenzando el 29 de octubre Al 4 de noviembre Y en teoría Vamos a tener también La asamblea general De los grupos At large Como parte Del evento Como les mencioné Guardo Es libre de costo En el centro De convenciones Obviamente Se esperan Miles de personas Así que Tiene que ser Un espacio Que permita Que se lleven a cabo Todos los grupos De discusión Y demás Da la casualidad Que el 29 de octubre Celebramos también El día del internet En Puerto Rico Que lo hicimos El año pasado Y ya tenemos Una resolución Que nos Que declara Ese día El 29 de octubre Como el día oficial Del internet En Puerto Rico Les adelanto Que este año Vamos a hacer otro evento Vamos a invitar A varios grupos Para que participen Y estamos organizando Algo bien interesante Y Como vamos a contar Con miles de personas De alrededor del mundo Pues va a ser Mucho más interesante Todavía Porque vamos a exponer Al mundo Lo que hacemos En Puerto Rico Con el internet Nosotros queremos romper Una barrera Y para romper Esa barrera Hay esos Puerto Rico Heads Narrados Que nosotros pertenecemos A la región De Norteamérica De los grupos At large La academia Y la sociedad civil Necesitamos Que todos y cada uno De ustedes Se involucren En este proceso Y yo creo Que a través De la mañana Ha sido constante El mensaje De que el interés Es de todos De todos Nosotros No de un grupo No de los proveedores De servicios De internet Ellos son el vehículo Para que nosotros Tengamos acceso A ese servicio Es una cuestión De oferta y demanda Y está en nosotros Lograr Que la oferta Que tengamos De internet Está accesible Para todos Y esa es parte De la misión Tanto de ISO Como de ICAN Que esté disponible Y accesible A un precio Razonable Para todos Para los ricos Y para los pobres Y por eso Es que hay muchas Oportunidades De que hagamos Proyectos Para que Sobre todo En Puerto Rico En estas zonas Aisladas Que por alguna Razón U otra Diz que hay internet Pero no lo hay Escuelas Que dicen Que tienen internet Y no la tienen Se puedan Trabajar Proyectos Con nosotros A través De por ejemplo Beyond the Net Que da fondos También para lograr Esa conectividad De comunidades Que están aisladas Así que los invito A que consideren eso Y en la academia Como el internet De todos La academia La sociedad civil Y los grupos De interés Tenemos una participación Bien activa Y bien importante En este proceso Con esto termino Recordándoles Que necesitamos Que ustedes Si no son miembros De AISOS Global Si no son miembros Del capítulo De AISOS de Puerto Rico Se hagan miembros Gratis Y lo necesitamos A todos ustedes Necesitamos Un voluntario Si lo invitamos A que se hagan Miembros Gracias